En esta ocasión le doy la bienvenida, por primera vez nos visita este gran artista muy reconocido aquí en Tucson, Arizona. Él se llama Francisco Norsagaray, artista de nacimiento, vamos a decir. Gracias. Bueno, pues bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Oye, ¿y de dónde eres y cuánto tiempo tienes de que descubriste este gran talento por la pintura? Pues yo nací en Nogales, Sonora, y a los tres años me acuerdo porque mi mamá cantó con mariachi, cantó con Javier Solís, y le llamaba la Perla de Osuma, pero ella también dibujaba. Y una vez en el Fray Marcos, yo estaba atrás de la cortina ahí en el piso haciendo monitos y carritos, pero yo siempre seguí pintando, soy natural, no fui a la escuela. Pero a los cinco años nos emigramos a Los Ángeles, a East L.A., y ahí fui a Garfield High School, hicieron la película Stand and Deliver. Y pues sigo y toda mi vida lo que hago, en mi casa tengo un ranchito en Three Points, lleno de pinturas, y me encanta porque es lo que me gusta hacer. Dice Mónica Bálica que allá vive también ella. ¿Oh, sí? Allá vive la Mónica Bálica. Vaya para ver más cosas allá. Sí. Oye, ¿y qué historias hay detrás de estas pinturas? Pues los temas son, por ejemplo, la virgencita en un cactus, pues ella siempre está con nosotros. Los colibrís, jugando con ellos, este por ejemplo está vendiendo churros. Vendiendo los churros aquí en Tucson, Arizona. Pues hay muchos, y luego los gallos, esos lona, acrílicos, mucho, mucha tinta, también la revolución, esta se llama La Guerra Se Fue. Y ahí tengo enfrente, taxi, dos colibrís arriba de un corre caminos. Ay, qué belleza, qué belleza. Y mariachi, colibrí, juego con la idea de, por ejemplo, para el día de San Valentín. Está hermoso, un corazón, un corazón. Y bueno, pues, ¿dónde te inspiras? ¿En qué parte de tu casa o en una montaña para dibujar, para hacer tus pinturas? Pues mucho, mucho el colibrí, la baliposa. También siendo mexicano en la historia y como me gusta sembrar, también ahí agarro ideas. Y sigo pintando, toco un poco de guitarra también. Qué bueno. Porque mi abuelo... Tienes mucho talento, mucho talento. Es lo que hago, pero a mi ex no le gustó. Bueno, pues, lo que se está perdiendo, porque usted de verdad es un gran artista y felicidades por este gran talento. Gracias. Bueno, pues, lástima que se nos terminaron los tres minutos, pero en este momento continuamos con más de su programa, Nuestra Hora con Leti. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a usted, Leti.